Familias de Tipitapa pasarán la Navidad en su nueva vivienda solidaria, gracias a la gestión del gobierno central. Ella es madre de héroes y mártires y se le está entregando su vivienda solidaria a doña Ana Rosa Larguefada, combatiente histórica de nuestro frente sandinista en Tipitapa. Los protagonistas vivían en condiciones críticas. Me agradezco a Daniel porque él se ha portado bien con nosotros, porque es un hombre que lucha por los pobres, no es por los ricos, por los pobres, aunque le han hecho imposible la vida, pero está un dios de poder que él lo libra de todo mal. ¿Cuánto tiempo vivió en esa casita viejita? Ya tenía como 20 años, ya se me cae encima. ¿Un sueño hecho realidad? Correcto que sí, un sueño hecho realidad que nuestro gobierno siempre viera por el pobre. En los próximos días otras familias también recibirán las llaves de su nueva, bonita y cómoda vivienda. Edwin Velázquez, Crónica TN8.